Sorpresa a la vista. Mira y ¡pam! Madre mía. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué dices, tío? Se acabó. La casa controla las mejores bandas a la poli. Nunca entrarás en la carrera. Marchaos mientras podáis. Estáis cagados. Tenéis mucho dinero y poder, pero os asusta que no podáis pararme. Yo acabaré con la guerra, Morgan. ¿Te enteras? Cueste lo que cueste. Te veo en un rato. Hey, Rapp, ¿qué pasa? Ahora que acabó la fiesta, planeemos el siguiente movimiento. Ven al aeródromo en cuanto puedas. Claro. Iré enseguida. Hey, chicos. Tengo hambre. ¿Desde cuándo no comes, Mac? No estoy seguro. Espera. Ayer comí un trozo de la pizza de Tai. Fuiste tú. Creí que volvía a tener ratas. Si las tienes, tuve que luchar con una por el último trozo. ¿Cómo? ¿Rollo? ¿Mano a mano? Ja, ja, ja. Exacto. Pero es mal que la rata no llegaba al acelerador. Vamos. Ratas. 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 Ver la rata no. Toma. ¡Gracias! Tenemos que decidir cuál de ellos llevarnos. Los dos son monstruos chapados en oro. El primero es un Mercedes G63. Está expuesto en un casino de la casa para el día del Valle Fortune. Cogerlo no será fácil. ¿Y el otro coche? El coleccionista lo manda mañana por avión a Japón. Lo expondrá cerca de la terminal VIP del Rift. Hará que cierren la zona. Bueno, ¿cuál nos llevamos? Queremos fastidiarlo, ¿no? Pues pillemos los dos. Vale, Mark. Intentémoslo. Los fuegos artificiales empezarán enseguida. Tenemos que aprovecharlos. Son la distracción perfecta. Recuérdamelo. ¿Por qué conduce Tyler el Super Mac? Tú querías conducir el Mercedes, ¿no? No se puede tener todo. Sí, sí, lo sé. Es que, Tyler, como le hagas daño a mi preciosidad, te juro que... ¿Preciosidad? Si te he visto, investirá otros coches con ella por diversión. ¡Eso es distinto! Rablo, ¿de la seguridad del coche está controlado? Sí. He modificado el código de la EQ del Koenigsegg. He creado un transmisor de desbloqueo que funcionará en cualquier coche con una modificación compatible. Y ya lo tenéis cargado en vuestros móviles. ¿En Cristiano? Hay una aplicación para eso. Los fuegos. Han empezado. ¿Ya? Mark, dijiste que teníamos mucho tiempo. Es la última vez que te dejo planear un trabajo. No sabía lo del tráfico, Jess. Ahora písale. ¿Habéis acabado? Estoy en posición. Jess, ya estás. Agárrate a algo. ¡Sí! Mac, vamos. Voy a por ti, belleza. Tu magia funcionó, Rab. Me llevo de aquí a esta belleza. Tengo el coche y es un pepino, Rab. Prepárate. Estoy esperándote. Y date prisa. Esta cosa va a llamar mucho la atención. ...del robo de un vehículo en el casino Carnevale. ¡Sí! Colega, cómo me gusta esta joya. Lo prefiero al reguera sin duda. Voy a rascar el oro y a recubrir el Super Mac con él. No, en mi garaje no. Mi negocio tiene clases. Mac, estoy con Jess. Vamos a la terminal VIP del Rift. Ah, chicos, aquí hay algo que huele mal. ¿Mal en qué sentido? En el sentido de algo ha empezado a pitar debajo de mi coche. Debe haber puesto un rastreador. A ver si puedo deshacerme de él. No ha habido suerte. Sigue ahí. No corres riesgos, Mac. Vete aquí y te lo quitaré. Tengo tiempo. Un intento más. ¡Oh! Mierda, nada. Mac, hay que seguir tu horario, ¿recuerdas? Claro, claro. Un último intento. Mierda. Pensaba que esta vez sí. Ven aquí de una vez. Ya lo arreglaremos. Rap, voy a toda hostia. La banda de Morgan ha picado. Bien. Matadlo. Tai y yo estamos con el otro coche. Hola, preciosidad. Tengo el segundo coche. Y casi a la mitad de la poli detrás. Rap es el plan. Rodea la ciudad y hacia el sur. El Mercedes está en el trailer. Rap está mirando el rastreador. No es un rastreador. Es una bomba. ¿Una bomba? Pero... ¿He estado saltando con ella por ahí? Le dije que no te arriesgaras. ¡Ay, Dios! Rap, el mío también ha empezado a pitar. ¿Qué hago? Ven aquí. Yo me encargo. Nos vemos allí, tíos. En cuanto me libre de la poli. ¡Ahora! ¿Ahora es el chino? Por la carretera Doxon. Recibido. El sujeto se desplaza hacia el norte por la carretera... Espero que esta cosa aguante unos baches. Aquí a trece. Necesitamos una grúa. El coche no se mueve. Recibido. ¡Dios, qué locura! Campo a través en un Lamborghini. Conozco a gente que se moriría si se enterase. Pues que vivan un poco. Trap, ¿estás seguro de que puedes desactivar las bombas? Así, así. Esperaba algo más cerca del 100, la verdad. Es mi oferta. ¡Por Dios! ¡Cuántos controles tienen! No te preocupes. Pronto dejarán de dar la lata. ¿Mac? Oh, ya lo verás. ¡Mac! Super Mac 2. ¡Mac, contraataca! ¡Joder! ¡Gracias! Tai está a bordo. Mac, sácanos de la ciudad. Nos encargamos de las bombas. Aquí me encontré. Percibo a un posible 4-11. ¡Ja, ja! Lo siento, colega. 30. Informa de la audiencia. Oye, ¿dónde estás? Abriendo camas. Dejad trabajar a rap. Un all-in con 30 está en una persecución. Todas las unidades disponibles, respondan. ¡Mac! ¡Que estamos intentando desactivar una bomba! ¡Joder! ¡Qué golpazo! Igual es el amarillo. Sí. Y Mac, intenta mantenerlo quieto, ¿vale? ¡Hago lo que puedo! ¡Frenando! Menudo momento he elegido para volver a dar un golpe. ¡No me esperes levantado! ¡Ja, ja! ¡Nos está destrozando, control! Ahora en dirección norte y se aproxima. Ale, ¿recuerdas que dijiste que lo mantuviera quieto? ¡Aaah! Tíos, ¿estáis bien? Tenemos dos bombas en un camión que da saltos. ¿Tú qué crees? ¿Por qué acepté este trabajo? ¿Por qué? Vente, Raph. Será divertido. Ha traspasado vuestras barricadas, control. Recibido. ¡Quieres jugar duro, eh! Chicos, si no podemos desactivar las bombas. Nos desharemos de los coches. ¡Buah, loro! ¡Vaya pedazo de controles! Me da que este es el final de mi camino. ¡Sigue conduciendo! ¡Bum! Silver Rock. Joder, te debo una, Mac. Pues hazme un favor. Líbrate de algunos polis, por mí. Encantado. Ahora salí de la ciudad a toda leche. Y si no podéis desactivar las bombas, libraos de los coches. Está controlado, Jess. Mierda. ¿Te has picado? Bien, tengo buenas y malas noticias. ¿Las malas son muy malas? No puedo desactivar las bombas. Chicos, libraos de los coches. Pero yo puedo quitarlas. ¿Estás seguro de que...? Mira, no respondas. Tranqui, tranqui. ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Eh, Mac! Igual notas algo de viento. ¡Oh, oh! Mac, nos hemos encargado de la polis. ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, Rav, ¿qué te parecen los inhibidores? El Mercedes Clase G tiene un inhibidor. El Lamborghini tiene... otra cosa. Un sistema autónomo. Hablo de inteligencia artificial o algo muy parecido. Además, el diseño y tecnología de las piezas es como el del CONICER. No había visto nada así fuera del laboratorio militar. ¿Y qué pasa con el inhibidor? ¿Puedes hacer algo con él? Claro que puedo. Pienso construir una contramedida. Genial. Espero que esté a tiempo para la carrera. Jess, Rav bromea con los coches robot, ¿verdad? A mí no me lo parece. ¡Mierda! ¿Igual es hora de acabar con la política de cero trampas, Tyler? No, no. Da igual lo que nos hagan. Esta banda no hace las cosas así. ¡Tiler! ¡Tiler! ¡Ja! Mis posibilidades han aumentado muchísimo. Me alegro de haber hecho mi apuesta hace días. Solo quedan tres bandas para la carrera, pero será difícil ganarles. ¡Qué deporte! Estoy ocupado. No, no mientas. Nos vemos. ¡Tiler! ¡Uuuh! La has liado parda, Tyler. En la casa están como locos. Y sabes lo que se hace cuando el rival muestra debilidad, ¿no? Se sube la apuesta al máximo. ¡Enfrentémonos a las bandas de la casa! Eso es. Solo quedan tres en vuestro camino. The One Percent Club, el Diamond Block y la Asset Company. La lucha será muy dura. Navarro las tiene comiendo de su mano. Está todo controlado. Eso espero. Casi en la carrera de los forajidos. Sigue así. La lucha será muy dura.